Miren nomas, que chulada de ejemplar, wow ese sí que está bueno ma, muy bien, congratulations ¡Vámonos a la pesca señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la pesca Mateo! ¡Vámonos a la pesca! ¡Vámonos a la pesca! ¡Vámonos a la pesca! ¡Vámonos a la pesca! ¡Vamos a entrevistar! ¡Aquí al señor que va a mandar saludos! ¡Buenas tardes! ¡Los invitamos para que lleguen a la playa aquí en Punta Bandera! ¡Cuando el día que gusten! ¡Vámonos a la pesca! 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 ¡Bye bebe! ¡Nos vemos señora! ¡Derechito hasta allá miren! ¡No se pierdan! Ahorita nos vemos... ¡Haciendo el video de pesca señores! ¡Vámonos! parece que se va a poner buena la pesca señores nuevo punto para pescar nuevo punto señores no se van a perder porque miren, eso es de referencia mira nada más, qué preciosa déjalas amor por aquí han bajado Miguel ay qué chulos wow señores 100 pesos no es nada para este lugar 100 pesos señores miren nomás qué hermoso si yo pesco, tú pescas la señora antes decía que que lo que uno quisiera darle pero pues como ella cuida los carros y todo pues está muy bien la verdad muy bien 100 pesos por las personas que vengan mucho cuidado miren wow qué hermoso con condición aquí me voy a decir oiga, ahí está el punto aquí abajo ahí está el punto y aquí está la cuerda con la cuerda no, ahí está el punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien señores, el nuevo sitio de pesca que hemos encontrado, vienen para abajo ahí la linda, hay que bajar con ese lazo ahí, nada más por precaución, pero está bien, ahí está. Vamos a ver, y luego hay que caminar ahí por ese caminito por toda la orilla. Hay que abrir bien los ojos porque está rebaladizo, hay arenilla, hay tierrilla encima, hay que traer buenos zapatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera, la primera Mis amigos aquí machacando los choros A ver Brian Oh que bonita A ver, mira, esta grande Muy bien Brian Mira nomas, ahora si Ahora si Mira nomas Que bonito Ay porque hay Se va a estar alimando Wow, mira nomas Que bonito Si Por eso Dije que querían comer Vale la pena Mira esta grande Wow, mira A ver Rosario A ver Rosario me tocó sacar 17 de una De una? A medio camino, no se si han llegado Si a medio camino Usa uno por la alberta Y allá caen mas grandes Y cura esa tigladita Dale Brian Vamos linda Hasta la linda trae Iré nomas señores Linda Buena Buena, buena Vamos pescadores Vamos anímense Vamos Ahí estamos El primero El primero El primero Estrela ¿Esto ya? Sigue El primero La agua Es gratis la bañada No traen Mira nomás los que están cayendo Con la atarraya Puros ejemplares Me están mordiendo pero me están llevando la carnada No quieren tragarse el anzuelo Ahí va, ahí va No puede estar bien Muy bien, muy bien Vamos a seguir Vamos Vamos amor, sácalo Vamos Wow, grandote Mira nomás Que nadie te vaya Inga su madre Mira nomás, sácalo más Vente Miguel Mira que sacó tu mamá Ese sí que está lindo Ese es para mí Muy bien, muy bien Perfecto mi amor, gracias Ahí está mi cena Muy bien Ok, vamos a tirar para el otro lado entonces Espérame, voy a sacar mi caña Buena la linda Está grande Está grande No que no No que no Viene, viene Viene Mira una grande Todo está el mandado Mira Está grande No, no, no Más para allá Más para allá Señores, aquí está el muchacho del video Más para allá Este el cangrejo también se va en el caldo Se va, se va en la casilla Ya vamos a sacar caracoles ahí ¡Ahora! 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 ¡Mira! ¡Ahora! ¿Cómo vas a calmar? ¿Cómo vas a? ¡No va a abrir! Muy bonito Un saludo solo a mi esposa Me va a regañar ¡Vamos Mateo! ¡Vamos! ¡Eso Mateo! ¡Vamos! ¡Viva Mateo! ¡Eso casi es un pez! El pez es grandecito este muchacho sí que trae suerte señores otra más, por si no fuera poco era nomás, bien bonita está está bien chacalosa como dicen la hora del lonchecito, muy rico muy bien vamos, vamos mira nomás, mira nomás chulada, mira nomás mira, mira porque sale por este lado mira, qué grande ahí está era grandota un besito muy buena y sentí que traía como pero es que está grande, mira mira, grandota mami, nana mami, nana a ver, dale Mateo ahí está Mateo muy bien bravo ahí va el terror de la atarraya señores ya está ver déjalo, déjalo ryan, traete filming con el nachado ¡Guau! muy bien, muy bien otro señores, otro, otro mira nomás hijo de ese se me da que usted es el terror de la atarraya mira nomás es todo Willy mira nomás mira bien hermoso está ¿se va a pasar un poquito? si, si, porque también es tratado está muy bueno ahí súper bien aquí está la cuerda vámonos, vámonos vamos Miquel vamos Mateo, súbele otro video más señores, muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ver nuestros videos muchas gracias por apoyarnos los queremos mucho y ojalá que nos sigamos encontrando aquí o donde quiera que andamos como ahora que nos encontramos a esta familia así es señores aquí es el punto bueno un nuevo punto para pescar hay señores hemos caminado desde allá donde se mira el bordo donde se mira el agua todo por ahí por acá, por acá, por acá miren que todavía falta subir acá aquí vamos estoy sin aliento porque vengo a cargar una cubeta llena de pescado que agarramos hoy estuvo muy buena la pesca hoy muy bonito ahí donde estuvimos ahora miren nomás hay que subir todo esto para seguir caminando seguimos caminando vamos a caminar hasta allá hasta la orilla de la calle hasta la orilla de la carretera hasta allá vamos pero estuvo muy bueno muy bueno nos vamos señores nos vamos Punta Bandera rectificado el nombre Punta Bandera miren aquí está la entrada aquí está la entradita miren por aquí por la de Cota ¿por la de Cota da amor? sí está privada del mar aquí miren se quedaron aquí miren ahí está la entrada ahí está la entrada y ahí está la entrada y ahí donde está ese como café ahí mero es ahí está la entrada pítale donde se la mandan pítale aquí pongo la vuelta en ese puente real del mar ahí está el retorno curiosidad y ahí está la entrada ahí está la entrada